¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los organizadores del Gran Premio Australia tienen varios obstáculos para reprogramar la carrera como es el título en esta noticia, bueno como sabemos la logística de la pista semicallegera de Albert Park que es la ciudad australiana de Melbourne, es muy costosa pero vamos a hablar de aquello bueno, con el Gran Premio de Australia que fue cancelado de manera oficial ahora es momento de buscar una nueva fecha para la carrera en la pista de Albert Park, una reprogramación que no va a ser nada sencilla para la Fórmula 1 debido al alto coste logístico que el trazado de Albert Park necesita para su demantelación y también para su instalación más allá del ya conocido problema del coronavirus, la Fórmula 1 y los organizadores del Gran Premio Australia encontraron otro gran obstáculo, el circuito de Albert Park es una pista urbana construido dentro de un parque por lo que las instalaciones no pueden inmovilizar el parque durante meses pero montarlo y desmontarlo conllevaría un gran desembolso que podría ser muy costoso y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao